Tatiana Álvarez es una modelo colombiana de 32 años, originaria de la región paisa, conocida por su destacada presencia en el mundo del modelaje y el entretenimiento para adultos. Con una mezcla de belleza y carisma, Tatiana ha capturado la atención de miles de seguidores en sus diversas plataformas, donde comparte contenido exclusivo que resalta su profesionalismo y su dedicación a su carrera. Desde joven, Tatiana mostró un interés por el mundo del modelaje, participando en concursos locales y sesiones fotográficas, que le permitieron desarrollar su talento y confianza frente a la cámara. Su pasión por el modelaje la llevó a explorar distintas facetas de esta industria, destacándose no solo en pasarelas, sino en sesiones de fotos también. También en la creación de contenido para adultos, donde encontró una forma de expresar su sensualidad y conectarse con su audiencia más amplia. Tatiana utiliza diversas plataformas digitales para compartir su contenido. Desde redes sociales como Instagram y Twitter, hasta sitios especializados como OnlyFans. Su capacidad para diversificar su presencia en línea le ha permitido construir una carrera sólida y lucrativa, ganándose el respeto y la admiración de muchos. Sin duda una figura influyente en el mundo de entretenimiento para adultos y el modelaje.